La Asociación Brisas del Magdalena, que agrupa a 30 adultos mayores en la Comuna 4 del Distrito, tuvo durante el pasado Puente Festivo una actividad de celebración de los Días del Padre y la Madre. Hoy nos trajimos acá para festejar el Día de la Madre y el Día del Padre. He aprendido de mucho, porque le cuento que yo era una persona muy tímida, yo no me relacionaba así con ninguna, me daba la pena, pero ya no, y yo ahorita me, con ellos me. El lugar escogido por los asociados fue el balneario conocido como La Chava. Porque ya lo conocíamos y queríamos algo al aire libre. La asociación está representada por 30 personas y hoy vivimos 25. Al compás de la buena música y un zancocho, este grupo de la tercera edad pudo disfrutar de una jornada de esparcimiento y recreación. La asociación Brisas del Magdalena, con 30 años de creada, es una asociación con la asociación, con la señora Marina, la señora Sonia, que es nuestra líder y la queremos mucho. ¿Cómo es? Porque ella nos tiene paciencia también para nosotros, tanto los varones como las señoras de nuestra tercera edad. La asociación Brisas del Magdalena, con 30 años de creada, espera seguir contando con el apoyo de los buenos corazones para su permanencia en el tiempo.